Hola, hola, ahora sí, creo que sí. Vale, pues la vía se me ha encendido. Vale, pasador. Sí, me voy a preguntar. Vale, ostras, es verdad lo de las luces, por fa. Vale, pues vamos empezando. Primero, bienvenidos y muchísimas gracias por escoger esta charla entre las 14 o 15 que hay a la vez. Entonces, si en algún momento alguno dice, oye, pues yo prefiero la otra, para adelante con eso, ningún problema. Al caso, Live Coding de DDD más allá del Javi Paz. Y claro, esto es como, hay que hacerlo dos de pie, si quiero ver código. Vamos a poner un poco en contexto y prometemos, obviamente, que vamos a ver código. Como ya poníamos en la descripción de la charla, vamos a dar algunas cosas por asumidas y vamos a ir bastante a machete. Pero bueno, vamos pasito por pasito. Primero, esto se enmarca dentro de la serie de charlas Elige tu propia aventura. En concreto, de pasito a pasito, Drive and Development 2, edición Comic Con. Entonces, somos Rafa y Javi, tenemos un canal de YouTube, de Cogli TV, que por cierto, y anuncio importante, para los que estáis aquí y los que están viendo el streaming, quedan como 73 suscriptores para los 10.000. El 10.000 tiene un año gratis de Cogli TV Pro, que son los cursos que lanzamos. Entonces, si se hace ahora en directo, el 10.000 tiene un año gratis. Y si no te toca, pues ahora estamos con lo del Black Friday, te ahorras 149 euros y tienes un año con todos los cursos, licencia de Inteligia y seis meses, etc. Al caso, venga, al temita. Primero, objetivos de esto. Plantear la charla en términos de necesidad, luego entonces beneficios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a plantear diversos retos o diversos escenarios sobre los cuales vosotros vais a tener que tomar decisiones de por dónde tiramos nosotros a la hora de hacer el Live Coding. Y va a ser, a través de esto, ese va a ser el hilo conductor que nos va a permitir analizar los beneficios y contraprestaciones que tiene cada una de las alternativas propuestas. Entonces, es para poner de relieve el cómo hacemos las cosas a la hora de hacer el Live Coding y no tanto el que no vamos a revolucionar el estado del arte de CQRS, lo siento, no lo vamos a hacer. Simplemente vamos a mostrar cómo, en nuestro caso, en nuestra opinión, pues cuál es nuestra interpretación de todo eso a nivel práctico. Entonces, vale, ya hemos venido a jugar. O sea, un poquito rollo preguntas, rollo Live Coding, streaming en directo. También es importante decir que es Live Coding, por lo tanto, hay muchos números de que todo salga muy mal. Claro. Entonces, no seáis muy crueles. Exacto. Entonces, la idea es un poco hacer algo diferente, pero a la vez práctico y tal. Que puede salir mal, pues a ver. Y luego, lo que hemos dicho ya, asumiendo las bases, vamos a hacer un repaso rápido para ponernos en la misma página todos, pero vamos a ir por faena. Parental Advisory, explicit content. Más que CQRS. Mierda, perdón. Se ha pasado, se ha pasado. Bueno, no, no. Vale, venga. Pasito, pasito. Se pasa, tío. Bueno, pues os lo creéis. Ahí pone a haters advisory. Entonces, perdonad. El caso. Asumimos cierto contexto cuando aplicamos este tipo de cosas. Starlight viene a decir eso en pocas palabras. De decir, oye, pero se está flipando porque aquí vais a montar un Elasticsearch y no sé qué y no sé cuánto, cuando en verdad con una query y no sé qué lo podrías hacer. Correcto, 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 correcto. Toda la razón. Entonces, estamos enmarcados asumiendo esas premisas de un contexto en una empresa de producto a largo plazo, que hay código que mantener a largo plazo, vamos a tener que vivir con ello, alto nivel de peticiones por segundo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el contexto en el que se enmarca todo este tipo de cosillas que vamos a ver hoy. Entonces, ahora sí, primera pregunta, ¿en qué lenguaje? A mano alzada. Entonces, las opciones. Vamos allá. Java. 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 Vale. Cobalt. Levantamos la mano de Cobalt, por favor. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo! Vale, espérate, espérate, espérate. ¿Sí? ¿Espera? ¿Sí? ¿Me dicen por el penganín? Vale, 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 vale. Que van a pinchar. Sí, que hay trolls en la cómic. Hay trolls en la cómic. Están sentados en la sala del track 4. Vale, avisado. Vale, pues, perfecto. Vamos para adelante con Java, está decidido. Al caso. Contexto. ¿Cuál es el punto de partida este que decíamos de que vamos a asumir cosillas? Pues, muy sencillo. Esto, como habéis visto, va de preguntas y respuestas, con lo cual no es más que un diagrama de secuencia árbol decisional. Con lo cual, esto viene, como decíamos en la segunda charla, viene de la primera que ya hicimos. ¡Uh! ¡Uh! Viene de la primera que ya hicimos en la Pulpocón, donde ya decidimos todo este árbol y donde... Creo que el agua me está tapando ahí. Vale. Y donde tomamos este camino en verde. Entonces, ¿ese camino en verde a dónde nos llevó? Pues, a lo que vamos a contar ahora en tres slides y empezamos esta. Vinieron Rafa y Javi de producto, con corbatas y esas cosas. Oye, que queremos montar una plataforma de cursos donde la gente, pues, pueda ser estudiante, se pueda registrar en un curso y pagando algo muy asequible de 29 euros al mes, sin hacer publicidad nada, pues, pueda aprender cosillas avanzadas, gente que ya esté programando, no de procesos de etapas iniciales. Y Javi y Rafa de desarrollo, pues, venga, para adelante con eso. Vamos, a tope. ¿Cómo lo traducimos a código? Digo, esto va para largo, tenemos... Sí, 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 para largo, venga. Arquitectura hexagonal, muchos ya la conocemos, tres capas, infraestructura, aplicación, dominio, ley de dependencia, súper importante, de fuera hacia adentro, perfecto. ¿Cómo planteamos entonces el flujo de una petición? Muy sencillo. Las peticiones llegan al controller, el endpoint, el punto de entrada, ya sea un comando de consola, ya sea un endpoint HTTP, lo que fuere. Este está acoplado, por tanto, al protocolo de comunicación y al framework, vive, por tanto, en la capa de infraestructura, el diagrama de colores se mantiene, el esquema de colores se mantiene, y este es el que llama directamente al application service. Aquí es donde llegamos la iteración anterior de la charla. El application service, encargado de representar de forma atómica un caso de uso en términos de barrera transaccional y publicación de eventos. Entonces, este llama al servicio de dominio, modelo de dominio, agregados, value objects, etcétera, y repositorio, siendo repositorio un contrato de dominio, la interfaz, viéndose implementada, principio de inversión de dependencia de solid, en infraestructura por el adapter que toque. Perfecto. Estrategia de testing que acordamos, test unitarios para la capa de aplicación y dominio, testeando todo lo que es dominio de forma colateral a lo que entendemos por unidad en los test unitarios, que viene a ser un caso de uso. Ese es el punto de entrada de nuestros test unitarios y todo lo que pase por ahí dentro nos da igual. Fomentamos, por tanto, el hecho de que los test sean menos frágiles a costa de no testear ese servicio de dominio de forma aislada. Ya entendemos que pasa por ahí el application service y algo colateral. Integration los entendemos como los que están testeando de forma unitaria, pero un componente que se integra con algo externo, ya sea un servicio, un proveedor externo, la base de datos o lo que sea. Esos tienen su propio test para ver que la adaptación cumple y, por tanto, las capas que se testean en unitario son estas. En integración son, bueno, aplicación y dominio se estarían testeando en unitario. En integración se estaría testeando infraestructura y en aceptación se estarían testeando absolutamente todas las capas. Vamos a intentar reflejar al máximo la infraestructura y todo lo que tenemos en producción en ese entorno donde, pues a lo mejor no es local, pero como mínimo en la pipeline de integración continua que tengamos antes de integrar a master, pues sí que se va a ejecutar todo ahí. Perfecto, ya está. ¿Hasta aquí bien? Sí, lo siento, ha sido muy rápido, pero es que si no, no podemos avanzar. Entonces, vamos para adelante con ello. Problema, caso de uso. Necesitamos enviar una newsletter a todos los suscritos a la plataforma para informar de los últimos tres cursos publicados. Esa newsletter vive en el Bounded Context de la plataforma, de MOOC, se llamará, y en el módulo de notificaciones. Entonces, ese módulo se tiene que comunicar con otros módulos. Léase el módulo de usuarios para obtener todos los usuarios y el módulo de cursos para obtener los tres últimos cursos. ¿Cómo obtenemos esa información desde el módulo de notificaciones? Obteniéndola desde el módulo de usuarios y de cursos hacia el módulo de notificaciones. El caso de uso. ¿Cómo obtiene esa información? Opciones. CQRS. Metemos patrón Comari Query Bus y tiramos una query al bus y que alguien la pille por ahí y nos responda un DTO. Inyectando el repositorio de esos módulos en el Application Service. Inyectando el Application Service de obtener cursos en el Application Service. Entonces, vamos a ir para atrás porque si no, la línea al tiempo es igual. Bueno, CQRS. Vale, inyectando repos. Vale, inyectando Application Service. Vale, está muy empatado. Vamos a tirar por la opción de CQRS, pero mientras vamos picándolo... ¡Epa, mierda, perdón! Claro, las slides no son secuenciales. Lo peor es que no podemos tener que arreglar las slides hasta que para la barba verde. Claro. Bueno, sal y ya, ve, sal y ya. Perdemos la gracia, pero... Vale, la idea aquí. Pues eso, Rafa va a ir picando todo esto. Vamos primero al caso de uso que... No, perdón. Empezamos por los test de aceptación. Exactamente. Vale, empezamos por los test de aceptación. Desde fuera, el endpoint que va a hacer la de... Pues tú estás en el back office, el examen de marketing, le das al botonaco de enviar newsletter. Entonces ese botón hace un put de... Oye, crea una newsletter. ¿Por qué un put y no un post? Pues aquí lo vemos. Porque le estaremos pasando el identificador desde fuera. El identificador lo define el cliente. Para así no tener que devolver datos ninguno porque es un comando. Un comando que no devuelve datos. Respetamos CQRS de forma estricta o pura. Y por lo tanto, el backend no decide nada de esto. El cliente es inteligente en ese sentido. Genera un UI estándar, probabilidad de colisión ínfima. Con lo cual, el cliente puede enviar el put porque está creando un recurso en esa URL. Entonces, ahí vamos. Empezamos con lo fácil que es, cogemos otro test igual, copiamos y pegamos. Entonces, el cliente, en nuestra cabeza ya tenemos esa pantalla más o menos en la cabeza, un botonaco de enviar newsletter y va a obtener todos los usuarios. No hay parametrización ninguna, con lo cual, lo más sencillo del mundo. Lo decidimos todo el backend, solo dame el ID y yo ya te creo y envío y hago todas las mandangas. Perfecto. Vale, es mentira, ¿por qué? Pues porque, obviamente, si nos vamos al controller que veíamos antes, el controller estará devolviendo el 201, pero no estará haciendo nada. Entonces, este es el de cursos. Uy, me he ido... Ojo, ya dije yo, que es raro, ¿no? Claro, digo, está implementado, un poco live coding. Vale, aquí tenemos el controller, tenemos la plantillita, simplemente, estamos Spring Boot, entonces, anotación de Red Controller, magias por detrás, no nos interesa, nos acoplamos al framework, estamos en la capa de infraestructura. Para eso está, DDD no va de, tira todo lo que hay porque lo tienes que picar en tu dominio y no te sirve nada. No, 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 o sea, sistemas de routing, framework, todo eso, a tope con eso, o sea, me acoplo, pero en infraestructura. Entonces, estamos en infraestructura, con lo cual, todo bien, todo bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos inyectando el command bus, el command bus ya está implementado por ahí, recordemos, un command y query bus por cada bounded context. ¿Por qué? Porque el bounded context, justamente, es quien define las barreras a nivel de infraestructura. Y cada bounded context se establece, no porque nosotros queramos crear una carpetita de users, y ahí queda bien, porque está organizadito. No, 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 eso no es un bounded context, o sea, eso es crear una carpeta y un package y lo que hemos hecho toda la vida. Un bounded context tiene ciertas implicaciones y no viene dado por una idea feliz de ingeniería, sino que viene dado por la estructura organizacional que hay en la empresa. Lo que queremos de un bounded context, justamente, es eso, que nos aísle unos equipos a otros y puedan tener autonomía para trabajar. Con lo cual, realmente, por eso creamos un bounded context, por eso tienen que tener infraestructuras dependientes para no generar bloqueos. Y una de esas cosas se traduce en un command bus por cada bounded context. Perfecto, ya nos han inyectado ahí la instancia del command bus, como sabemos, el command bus, y si no lo sabemos, es muy sencillo, es un mapping, podría ser un array o hash map, de una clave, el comando que me tiras, y un valor, el handler al que voy a llevar ese comando. Entonces, perfecto, a tupe con eso. Aquí estamos creando el comando, como vemos, es un DTO, plain old Java object, lo único que tiene son datos en primitivos, aunque sean clases de string y tal, vendría a ser clases nativas y no clases del dominio. ¿Por qué? Porque tiene que ser fácilmente serializable. Definición de DTO, data transfer object, justamente está para eso, para transferir datos entre capas, que es justamente lo que estamos haciendo. De la capa de infraestructura, controller, vamos a llevar este comando a la capa de aplicación, command handler. Entonces, perfecto, esto ya está todo inventado, si es que los patrones estaban ahí, solo le hemos puesto un paraguas. Perfecto, entonces, el controller, ¿qué va a tener? O sea, el comando, ¿qué va a tener? Como hemos dicho, que no tenía parametrización, de enviarle la newsletter a este, este y este usuario. No, 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 a todos los usuarios, a saco, de los últimos tres cursos, a saco. Pues la única parametrización que tiene es el identificador que define el cliente, por eso veíamos el string. El UUID, como no queremos esos tipos en el DTO, directamente le metemos el string y a molar. Entonces, lo único que va a tener es el getter de ese string y ya está. Entonces, vuelvo a comandar un momento, por favor. Ahí tenemos el command handler, que lo único que hace, básicamente, es hacer, justamente, la gestión de qué pasa cuando me llega ese comando. Entonces, en el handle, aquí estamos viendo como el tipo de entrada del argumento es el DTO este que comentábamos y lo que estamos haciendo es llamar a un sender. ¿Ese sender qué es? Pues lo estamos inyectando por constructor. Va a ser nuestro caso de uso, va a ser nuestro application service. Entonces, esto es igual que lo que veníamos haciendo con la arquitectura hexagonal, pero hemos metido una capa de indirección ahí en medio. Ahora ya no, el controller no llama directamente a ese sender, que sería el diagrama que hemos visto antes, el controller llamando a la application service, sino que ahora el controller recibe un command bus y le tira el comando. Y él se preocupará de saber a dónde llevarlo, a qué módulo, a qué bond de context, etc. Y una vez ya nos han inyectado eso por constructor, siempre, inyecciones por seter no. ¿Por qué? Pues porque si un command handler no tiene razón de ser sin un sender, pues entonces no deberíamos poder instanciar. Con lo cual, inyección de dependencia siempre por constructor, ya lo tenemos ahí siempre, lo utilizamos en el send, en el handle y a molar. Y aquí tenemos nuestro querido application service. Bueno, y teniendo esto, vamos a empezar a hacer, vamos a entrar en el ciclo un poco TDD y vamos a empezar a hacer el test unitario de nuestro command handler. Vale, ahora digamos que habríamos cubierto, digamos, siguiendo un ciclo de ATDD, hemos hecho el test de aceptación, estaba en verde falso, lo sabemos todos, entonces estaba en verde, pero eso sería un rojo, hemos pasado a implementar el punto de entrada y como hemos dicho que nuestros test unitario, el punto donde accionaban era en el application service, ahora cuando metemos CQRS, lo que hacemos únicamente es testear a partir del command handler. No testeo a partir del command, no le tiro el comando al bus, sino que le tiro el comando directamente al handler. ¿Por qué? Porque no me interesa en todos mis test unitarios testear esa capa del command bus. Entonces, aquí directamente le tiramos el comando al handler y testeamos a partir de ahí. ¿Qué hemos decidido? Que este application service se intercomunique con los otros, es decir, con el de cursos para obtener los tres últimos y con el bounded context o módulo, porque está en el mismo bounded context, de usuarios a través del query bus. Con lo cual, en este application service también vamos a tener que tener inyectados el query bus para poderle preguntar esas cosas de otros módulos. Y esa decisión que hemos tomado tiene muchas implicaciones. O sea, las alternativas que veíamos, justamente aquí es donde está la chicha y el título de la charla de Más allá del Happy Path viene a hablar de estas cosas. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos inyectado el repositorio? Pues que básicamente en el application service de newsletter notifications habríamos estado conociendo los agregados de curso y de usuario, porque el repositorio y más de volver agregados. Entonces, desde un módulo estaremos conociendo el dominio de otro módulo. ¿Sí? Vale. Siguiente alternativa. ¿Qué pasa si inyectamos el application service? Ah, no, Javi, ahí de puta madre, perdón, ahí todos felices, ahí sí que es Happy, porque, claro, el application service devuelve DTOs, devuelve el response, con lo cual ya no te estarías acoplando a ese elemento del dominio de usuarios, que es usuario, sino que es user response con datos en plano y el acoplamiento no es tanto, es decir, no conocemos tantas clases del módulo de usuarios, sino que simplemente conocemos el DTO, con lo cual todo bien. Bueno, es un trade-off, es decir, tiene esos beneficios, correcto, pero los beneficios siguen limitados. ¿Cuáles son las limitaciones de esos beneficios? Pues que igualmente seguimos conociendo quién es el application service y que está en nuestro ecosistema, y esto es lo importante. Es decir, si estamos hablando de dominios complejos y aplicaciones complejas donde hay partes, como por ejemplo, procesado de vídeos, imaginemos que esta opción pudiera ser un trim de, oye, párteme este vídeo cuando empiecen a hablar y corta la parte inicial. Pues eso en Java, hostia, es que en Python es una línea, tío, y tiro ahí y en milisegundos se ejecuta y ya está. Molaría que eso concreto se ejecutara en Python. Si nosotros conocemos quién va a ser, quién lo va a ejecutar, el application service, ahí estamos más jodidos. En cambio, si tenemos una capa de indirección, justamente para lo que nos sirve es esto. Perfecto. Vale, pues sí, sí, tú tirame el comando de trimear un vídeo, hacer trim, y yo ya lo tiro aquí a la cola y ya lo procesará el microservicio de vídeos que está en Python o lo que sea, porque interpreta esta cola o lo que sea. Perfecto. Entonces, eso es una de las cosas que nos da CQRS, que siempre se suele decir, pero la más importante, me la deja para el final, que es justamente derivada de las diferencias con inyectar repositorio y application service, que es el acoplamiento entre módulos, que es esa independencia entre equipos. Ah, no, pero los equipos no son por bounded context en vez de por módulo. Correcto. Dentro de un bounded context de back office o de plataforma de cursos, hay distintos módulos. Y aquí estamos hablando entre distintos módulos de un mismo bounded context. Y aún así estamos metiendo el query bus. ¿Por qué? Pues porque es imposible coger, y por muchas horas que nos metamos en una sala, salir de ahí con la definición perfecta de cuáles son nuestros bounded context, nuestros módulos, y que eso no cambie en cinco años. Ya lo sabemos, por allá hay por un montón de cosas. Las cosas cambian. Entonces, no podemos definir una estructura rígida en el código que no tolere esos cambios a lo largo del tiempo. Y es ahí donde es la parte más allá del happy path. ¿De qué pasa cuando vemos que las notificaciones de newsletter son la hostia, están funcionando de lujo, y la retención está aumentando un montón, queremos meter más chicha ahí, y queremos hacer un equipo autónomo de todo ese tipo de cosas? Pues que ese módulo lo vamos a acabar promocionando a bounded context. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí voy a entrar en los problemas si hemos tirado por la acción de repositorio y application service, porque tendremos que cambiar todos los puntos de nuestra aplicación que están hablando con notificaciones para que ahora hablen con algo que es independiente, que es el bounded context de retención. Entonces, en este caso, es donde se ven los beneficios de introducir el query bus. Siempre que comuniquemos entre bounded context y módulos a través del query bus, vamos a tener independencia total a la hora de poder promocionar y, digamos, hacer un scale up o scale down a nivel de estructura de empresa traduciendo eso a nuestro código. Exactamente. Hemos hecho aquí un short put, avanzo directamente al commit, pues no nos daba tiempo. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho es lo que ha comentado Javi. Lo primero que hacemos es, oye, ¿qué hace falta para enviar este newsletter a todos los usuarios de la plataforma? Entonces, lo primero que hace falta es, ah, bueno, los tres últimos cursos a todos los usuarios de la plataforma. Entonces, lo primero es buscar si hay cursos, lógica fácil, y si no hay cursos, pues no hacemos nada, porque no vamos a enviar un mail vacío a la gente de, oye, no ha habido ningún curso los últimos tres meses, o lo que fuera, sigue pagando cada mes. La gente no... Entonces, después de eso, lo que hacemos es mirarse, pedimos todos los estudiantes y ya sí que por cada estudiante, ya que es una decisión a tomar, porque es un poco compleja y a veces da mucho que pensar, es, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos haciendo como algo en batch, estamos enviando muchas newsletters a muchos usuarios. Entonces, en términos de semántica de dominio, esto es, publicamos un evento de dominio por cada newsletter que se ha enviado, o publicamos un evento de dominio que agregue todas las newsletters que se han enviado. Y esto aquí da mucho que pensar y da mucho que hacer, y también depende mucho del contexto, de siempre va a ir cohesionado esto, o quizás se puede crear una newsletter aparte y suele enviar una. ¿Qué queremos hacer? Que quien escuche el evento de newsletter enviada, quiera escuchar el de newsletter enviada y el de newsletter en Google con batch enviada, o que solo escuche uno. Entonces, nosotros en nuestra elección preferimos hacer la segunda, que es más corto, son muchos más eventos, y si aquí, imaginamos que Codity TV Pro lo pete y tenemos un millón de usuarios, estamos enviando un millón de emails, pues estamos enviando también un millón de eventos de dominio, que es un coste más grande, es todo más difícil de gestionar, pero que compensa con la simplicidad que después quedará cada suscriptor que solo esté interesado en el evento de enviar la newsletter y no en el de bulk. Y esto es lo que estamos haciendo aquí por cada estudiante, generamos nuestro agregado newsletter con el name constructor zen, que lo que hace es generar la newsletter y poner el evento de dominio dentro de una pila para así poder tenerlo todo aquí dentro, y después lo acabamos publicando. Importante destacar algunos puntos, porque estamos yendo un poco rápido, ya he pedido disculpas, en este punto, ¿dónde estamos? En el application service. Este es el encargado de recibir todos los datos para construir esa newsletter, enviarla y publicar el evento de dominio. Importante, el evento de dominio se publica en el application service, pero se registra en el agregado. En ese método zen, la pila que ha comentado Rafa de eventos y tal, si entras ahí en el zen, por favor, es justamente lo que estamos viendo aquí cuando hacemos el record de este evento de dominio. Entonces, es en este momento en el que registramos, instanciamos el evento de dominio, es luego desde el application service donde le pedimos al agregado, oye, dame todos los eventos que se hayan producido y los publicamos. Entonces, vale, más cosas. Entonces, de aquí también es muy importante ver que por un lado, en esta clase, tenemos que acodear una constante que es este de total cursos. Queremos enviar en los letters de los últimos tres cursos, por ejemplo, en este caso. Podría, esto de aquí, quizás más bonito sería inyectarlo y que fuera un parámetro, o que viniera a base de datos, depende cómo lo consumamos. Si es alguien de marketing que va cambiando cada día, pues que esté en base de datos. Si es algo más estático, lo dejamos aquí mismo. Entonces, la gracia de aquí es que si vemos el test ahora de cómo ha quedado el test de este command handler, lo que vamos a ver es que no estamos usando esta constante. En el test, cuando llamamos todo el rato y estamos creando esta query, estamos hardcodeando otra vez este número desde este lado. Y esto de aquí lo hacemos básicamente para evitar un problema de producción que es muy típico. Imaginamos el típico de ahora viene X persona, lleva a cualquier empresa o lleva a mucha buena empresa, da igual, y va al caso de uso donde estábamos y modifica ese 3 que veíamos y pone aquí un 5. ¿Qué pasa si nosotros lo que queremos es que siempre sea 3? ¿Qué pasa si desde el test utilizamos la misma constante de producción? Pues que el test va a pasar. El test va a pasar y nosotros vamos a ir a producción y vamos a empezar a enviar los últimos 5 cursos o los 50 o los 500 que ya sabemos que en Codity TV Pro estamos cada día haciendo muchos, muchos cursos. Entonces, si en lugar de esto nunca usamos constantes de producción en test, sino que lo que hemos hardcodeado otra vez, tenemos el 3 y el 3, cuando lancemos el test, si por lo que sea hemos puesto 500 en el otro lado, el test va a petar y nos vamos a dar cuenta que algo ha petado. Y si de verdad queremos cambiar ese 3, si viene alguien de negocio y dice, oye, que ahora la regla de negocio ya no es que sean los últimos 3 cursos, que son los últimos 5, entonces aquí sí que modificaremos el test. Y eso es algo guapo, porque siempre que cambia la regla de negocio modificamos los test, pero si no cambia la regla de negocio si hacemos un refactorcillo, el test debería seguir igual para ver que nada está petando. Vale, dos cosas, uno, quedan menos de 50 suscriptores, lo vamos a conseguir, chavales, solo debéis sacar el móvil y tenéis un año gratis. Y esto, quizá con esto no se ve tan claro, se ve mucho más claro con el ejemplo de las URL. Es decir, muchas veces le pedimos al sistema de routing, oye, dame la URL con identificador para obtener todos los cursos. ¿Qué pasa? Que luego, por lo que sea, estamos limpiando la ruta, borramos una ruta, la cambiamos, lo que fuere, el test va a seguir pasando, porque el test le está preguntando dinámicamente, oye, dame cuál es la ruta esta, si la cambiamos en el sistema de routing, va a cambiar también el test, con lo cual, todavía no nos vamos a enterar de que tendríamos que haber hecho un 301 para no perder todo el SEO y que los dragones salgan a comernos. Por eso aquí, estamos acabando la ruta de newsletter y no estamos haciendo la name en ruta y llamando a ese name en ruta. Exacto. Entonces, esto es lo mismo, es lo mismo con la constante esa del 3, pero en el sistema de routing, que quizá, pues es más común o es más visible, evidente el ejemplo. Vale, hasta aquí, ¿cómo llamamos la aplicación service? Ya está, has tirado para el cómic. Todo fino. Vale, dudas hasta aquí, alguna cosilla rápida sí que os molaría ver. ¿No? Ya, no queréis interrumpir. Vale, perdón. Pues seguimos entonces, volvemos a las slides. Vale. Estamos aquí, aquí, aquí. Vale. Aquí. Ojo, ojo. No, no, no. Te has ido. ¿Me he ido? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Vale. La base de datos de cursos está ardiendo. Es decir, cuando la gente busca cursos, oye, ¿tenéis algo de comunicación entre microservicios de Ben Treven Aquitecto? Pues eso se pone a buscar entre las categorías, las etiquetas, los títulos, las descripciones y tardamos, los tiempos de respuesta son ya del orden de segundos. Entonces, tenemos que hacer algo porque son el logo que hemos visto en el log y tal. tenemos este problema identificado que, ¿para dónde tiramos? Opción 1, más hierro y pata para adelante y salir corriendo y todo bien, a tope con eso. O, metemos una proyección en elasticsearch que las búsquedas full text y todo este tipo de cosas del buscador vayan por elasticsearch. Vale. Más hierro, vámonos, vámonos. Vale. Elasticsearch, vale, pues elasticsearch era muy buena la de más hierro, tío. Era que me voy a poner. Vale. Pues elasticsearch, primero, vamos a poner en caso, o sea, vamos a ponernos en contexto, decimos, ahora estamos tirando de MySQL, o sea, ahora esa query está yendo a un MySQL, con lo cual, ahora tenemos una implementación del repositorio de Curses Repository de MySQL Curses Repository en infraestructura y tiene esta pinta. entonces aquí vemos como básicamente tenemos un search all que está devolviendo todo, es el all, pero tenemos uno que es un método que es el matching, implementando patrón specification o criteria y le pasamos un criteria que es de dominio, está definido nuestro y justamente en el by criteria ese lo que hacemos es mapear ese criteria de nuestro dominio a la query de Hibernate en este caso usando su criteria. ¿Qué nos permite esto? Pues justamente que ahora que tenemos que cambiar simplemente la implementación de este repositorio para que cuando hagamos las queries por criteria vayan al Elasticsearch en vez de ir al MySQL solo cambiamos la implementación que le inyectamos a ese caso de uso que recibe el Curses Repository y este siga pasándole la misma instancia de criteria y en la implementación de Elasticsearch hagamos el mapping. Entonces, ahora estamos creando el repositorio de Elasticsearch estamos extendiendo Elasticsearch Repository con el genérico de qué entidad es la que tiene que devolver y este Elasticsearch Repository es el que ya nos va a proveer la abstracción de métodos genéricos así como nos proveía Hibernate la abstracción del persist y por dentro hacia el save y hacia el flush para realmente llevarse eso a base de datos y que luego cuando publicásemos los eventos no se publicasen eventos que luego en base de datos se iban a hacer rollback por eso hacemos el flush cuando hacemos el save en base de datos en este caso más de lo mismo la abstracción de Elasticsearch lo que nos permite es tirar de persist pasarle el to primitives que es como el método que van a tener todos nuestros agregados que pasa a datos primitivos para poderlo guardar o serializar o teorías así y ahora en el criteria o en el matching vamos a seguir recibiendo el criteria de dominio y lo único que vamos a tener que hacer es llamar a ese método que tenemos en el Elasticsearch repository especificando ese criterio que hemos recibido para que haga el mapping entonces como está todo extraído a nivel de genéricos pues simplemente esa query debería funcionar entonces ahora una cosa importante a nivel de anotaciones ojo que te has dejado un back tip en primary entonces a nivel de anotaciones lo estamos declarando como service para que lo pille el bin y entonces lo pueda inyectar y lo estamos definiendo como primary para que prime esta implementación del cursor repository versus el cursor repository ya existente en MySQL entonces quitaríamos el primary en caso de tenerlo en el MySQL y lo pondríamos en el de Elasticsearch para que inyecte esta implementación ¿vale? ya habíamos explicado esta implementación vamos a hacer los test ¿no? entonces los test lo bueno lo bueno de programar de esta forma arquitectura hexagonal la infra afuera y este tipo de cosas es que aparte del TDD del DDD del BDD y todo lo que queramos tenemos nuestro querido CPDD ¿conocéis el CPDD? es el CopyPaste Driving Development es lo mejor que hay entonces ya que tenemos este MySQL repository el cual ya tiene sus test que son muy guapos seguramente el test de Elasticsearch no varía tanto por lo tanto la base de ese test exacto entonces aquí la pregunta es vale pero muy bien o sea Portsan adapters en verdad patrón adapter principio de inversión de dependencias de Solid y ahora hacéis esto inyectáis el otro magia y todo va a funcionar de Elasticsearch y venga y a vivir y en 10 minutos de una charla no claro aquí hay muchas premisas anteriores y es que los datos también se persistan en ese Elasticsearch y aquí estamos hablando de los datos que han tenido lugar a lo largo de toda la historia de la aplicación hasta el momento actual y ponemos la diferenciación en ese punto los datos las modificaciones del estado del universo de la aplicación desde ese momento en adelante y esa diferenciación es importante ¿por qué? porque los datos que hayan ahora en el MySQL hasta este momento si no veníamos publicando eventos de dominio y no tenemos un event store que nos permita reprocesarlos para que se inserten lo que vamos a hacer directamente pues oye enchufar ahí con AKStream si tenemos muchos datos o lo que sea pero enchufar de alguna manera algo que consuma del MySQL y lo inserten en el Elasticsearch y así ponerlo digamos al día hasta el momento X definiendo X como el momento del deploy de toda esta infraestructura es más complejo un sistema de alta concurrencia pero para que nos entendamos luego si queréis hablamos entonces al caso hasta el momento X le ponemos al día todos esos datos y a partir de entonces sí que es todo igual sí que no tenemos que tocar nada porque ya tenemos un suscriptor de todos los eventos para la proyección de MySQL la proyección del sistema de búsqueda del MySQL es una tabla de cursos con los datos modelados de otra forma y tiene ahí deserializado pero en JSON en un campo de tags todos los tags de un curso para que MySQL al menos sea un poco más óptimo entonces esa proyección ya se está manteniendo ya está establecida como un subscriber de course published course tag added course rename todos esos eventos ya se están escuchando en un subscriber que lo que hace es oye MySQL actualiza esto entonces desde el momento en el que hemos establecido esto como primary lo que va a hacer es que en el subscriber ese también se inyecta elasticsearch en vez de la proyección de MySQL con lo cual desde el momento X en adelante no hace falta tener un cron que se ejecuta cada noche y que actualiza el delta y entonces es tiempo real pero bueno tiempo real de 12 horas no 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 se produce un evento y estamos hablando de consistencia eventual dentro de lo aceptabilísimo para una plataforma de cursos con lo cual si se publica un curso eso en la proyección de las tixers de forma automática sin crons y deltas historias ya se va a propagar ese cambio exactamente y es lo bueno no sé cuánto si alguna vez habéis hecho una migración de un back office de un MySQL o de lo que fuera de migrar de una base de datos relacional una no relacional una migración cuánto habéis tardado hacerlo la tira ¿no? eso se tarda la vida y sobre todo cuando hay las queries estas de no, ahora tengo el filtro de que el producto se llame tal y que tenga más de 5 estrellas y que tenga no sé cuánto y que tenga no sé cuánto y acabas teniendo un repositorio si con suerte tenemos un patrón repositorio con 80.000 métodos ahí que son mil líneas solo de interface después para implementar esto y que después cuando vas a hacer la implementación pues ya dices uff pues me voy a hacer un café entonces con esta forma al ser todo este esta forma de trabajar se hace una cosa muy rápida simplemente una vez implementado eso sí la infraestructura de Elasticsearch para un repositorio implementarlo para todos los demás va a ser muy rápido vale este justamente es el subscriber que hablamos seguimos una nomenclatura para con todos los eventos y todas las proyecciones y tal no volvernos locos la nomenclatura el naming es muy sencillo y justamente lo que promueve es hacer explícito las piezas que hay por debajo ¿y cuáles son? pues aquí lo que marca el punto de inflexión es el on el on va a ser siempre on hardcodeado lo que haya antes del on es create backoffice courses o create backoffice course ¿qué es eso? pues el application service que se va a ejecutar el caso de uso que estamos haciendo oye créame el curso para backoffice para la proyección de backoffice cuando nombre de evento se produzca el evento course created entonces en este caso nuevamente seguimos el mismo patrón que en el command handler recibimos el application service a ejecutar inyección por constructor y en el método que declaramos como event listener con la anotación que nos va a permitir luego declarar todo esto en tiempo de compilación para que se inyecten en el event bus y tenga el mapping de este evento va a todos estos subscribers a diferencia del command bus que es uno a uno el event bus uno a n pues todo eso se ejecuta una única vez en tiempo de compilación y se hace de forma dinámica en base justamente gracias a estas anotaciones igual así con los command handler exactamente en modo test estamos tirando un bus síncrono en modo producción seguramente con un rapid en queue con un cazo con lo que tuviéramos entonces aquí lo único que nos queda pues igual que en el command handler recoger los datos en primitivo del DTO en este caso el DTO no es un comando es un evento y pasárselos a el application service en el application service pues me llegarán todos esos argumentos de entrada realmente deberían de estar mapeados a value objects aquí nos lo hemos saltado pero en el application service nos deberían llegar todos esos value objects para que yo simplemente cree ese agregado y lo persista envía el email lo que sea y siempre publique el evento de dominio en modelos en proyecciones normalmente esto da más igual y nos saltamos estas partes y vamos más a saco también hay otra forma que se hace las proyecciones que es automatizar todo esto y podemos tener con un fichero JSON o lo que fuera diciendo en este contexto quiero escuchar estos eventos de estos campos para que me genere esto y así escalarlo muy rápido y hacer proyecciones muy rápidamente pero la forma más sencilla es esta la otra es un trabajo muy grande de esa que para hacer esta infraestructura pero después ya avanzas muy rápido vale vamos a ir cerrando ya primero algo a destacar super importante hemos metido como dos trampillas en las dos preguntas que hemos hecho en la primera la trampa es que no se ha dado en ningún momento la opción de oye ¿por qué pedir datos? ¿por qué no escuchar eventos y nutrir nuestra base de datos interna Event Driven Architecture y que directamente cuando se ejecute el caso de enviar la newsletter yo en mi base de datos ya tenga los datos de cuáles son todos los usuarios cuál es su email es lo único que necesito de usuarios y cuáles son los cursos con el Create Etat para pillar los últimos tres entonces esa sería la opción óptima en términos de rendimiento autonomía de equipos independencia para no generar bloqueos de hoy a Mesta Query y tal no lo hemos contemplado aquí es un paso digamos adicional que es la charla que hicimos el año pasado en la Comit y ahora lo que hemos hecho es un compromiso entre oye no quiero montar toda la infraestructura de colas distribuidas proyecciones eventos y tal voy a seguir pidiendo datos pero al menos no salgo a la red pidiendo por la API HTTP sino que uso el Query Bash y así al menos estoy desacoplado de ese equipo de ese otro bond de context porque tengo el Query con sus contratos de DTO de commands o queries y responses entonces sigo mínimamente desacoplado a nivel de código no a nivel de red o a nivel de tener que implementar ese caso de uso cosa que no pasaría así con EventDriving Architecture y sería como la solución ideal y la trampilla en este caso es que no me da como posible respuesta porque no tenía mucho sentido realmente debugar qué está pasando con esas low query y a lo mejor modelar los datos de otra forma ver si podemos meter un índice y tal evidentemente ese es el primer paso antes de liarnos la manta a la cabeza con una infraestructura que no conocemos a lo mejor en el equipo como las TIC Search etcétera etcétera sensatez ante todo pedimos disculpas es una charla esperemos que se entienda el contexto y lo que queríamos enseñar nos ha empujado a estas posibles opciones de respuesta entonces continuar siguiente pregunta tenemos problemas de autonomía es decir los equipos se generan bloqueos entre sí y tal ¿qué hacemos? elástique o sea no me he enterado de nada de lo que habéis explicado por favor vamos a verlo con calma que es eso del criterio y tal o promocionamos lo que ahora era el módulo de notificaciones al bonde context de retención y le damos autonomía generando un equipo nuevo solo dedicado para eso viendo las implicaciones que tiene en código entonces elástique vale bueno ni tal vale promocionada bonde context vale pues promocionada bonde context vale tú y contiene lo siento no da tiempo entonces no da tiempo a más entonces vamos ya con las conclusiones que esto sigue de aquí secuencial sí vale ¿qué hemos hecho hoy? básicamente este es el árbol decisional de la charla de hoy entonces hemos hecho de aquí hasta aquí nos hemos quedado justamente aquí entonces esto en verdad forma parte de toda la de toda la estructura y está en esa parte nos hemos saltado a la primera y hemos ido directamente a esta la primera si la queréis ver o lo que sea pues eso la dimos en la pulpo con y la siguiente pues no sé dónde la daremos pero bueno será un poco este rollo estamos jugando a ver qué tal este formato muchísimas gracias por venir y última pregunta ahora sí ¿estás suscrito a la TV Pro? entonces sí o la otra opción Black Friday 145 euros de descuento un año y licenciado muchas gracias aplausos